Ya te fuiste de mí a tu vida nueva Con otra mujer, de hecho, una muy bella Era parte del destino que siguieras tu camino Yo mejor así, aunque siento raro aquí Donde palpita el corazón Donde descansa mi pudor Donde guarde todo mi dolor Donde nace y muere mi amor Tú fuiste mi vez primera Mi desumicencia vacías Te di todas mis maneras De mí todo sé De ti tanto aprendí Para quererme Primero a mí siempre Fuiste esa gran etapa en mi vida Donde mis venas a ti perseguía Mi piel deseando olerte Mi mente tan recurrente Llora tan feliz A un ladito de ti Contigo pasé De momentos que nunca se irán de mí Nuestra etapa fue fuerte y dura Descubriendo la dulzura Tú habitabas en mí Y era tan, tan feliz Donde palpita el corazón Donde descansa mi pudor Donde descansa mi pudor Donde guarde todo mi dolor Donde nace y muere mi amor Tú fuiste mi desumicencia vacías Tú fuiste mi desprimera Mi desumicencia vacías Te di todas mis maneras De mi dos sedes De ti tanto aprendí De ti tanto aprendí Tú fuiste mi desprimera Mi desumicencia vacías Te di todas mis maneras Te di todas mis maneras Te di todas mis maneras De mi dos sedes Te di todas mis maneras De ti tanto aprendí Acquérdime Primer mi sempre Acquérdime Primer mi sempre Acquérdime Primer mi sempre Primer mi semua Rok Percigious Id 얜 Dr Comporde Star Ca 20